Adiós Amigos una reparación temporal no será suficiente Adiós planeador Adiós mi querido planeador El día 2 de marzo de 2022 la página de Facebook de Bibliofilme Comic cambiada el nombre a que vivan producciones fue puesta en suspensión No, 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 no La excusa fue que hacía spam Cosa que a menos que consideren las veces que pedían que le pusieran una buena review a la página No veo como es que lo estuviera haciendo Presente la apelación y me devolvieron la página una semana después del 12 de marzo de 2022 Pero tras 2 horas de devolverme la página Estaba aclarando a la gente que a partir de Ahora nos comunicaremos por Angones y Discord Mi correo es kitsdig2001.com Y me volvieron a poner la página en revisión Y hasta la fecha de publicación de este video no me la ha devuelto Y no es la única, pusieron en revisión otra página de Facebook no relacionada Donde nunca había siquiera enviado mensaje o recibido comentario Pero administrada por mi, así que temo que me banearon de tener páginas de Facebook La página de Facebook llegó a tener 5330 seguidores Y había llegó a ser el canal principal Actualmente esos subs los supera YouTube Después por esas casualidades Descubrí que todavía puedo estremear Nadie los ve y no los puedo editar Pero puedo estremear Así que puedo estremar mis vídeos en Facebook Para todavía usarla como respaldo Yo creé la página en 2015 Y aunque no la usaba para casi nada En 2019 con la amenaza de la ley copa Decidí convertir la página de Facebook Junto con el ahora cerrado canal de Dailymotion En la página de respaldo del canal Básicamente internet No puedes matarme Soy una cucaracha No me muero Me multiplico Tengo un respaldo de mi lado Lo oyes perra Así que decidí buscar otra página de retención de vídeos Vimeo era una posibilidad Pero me cerraron el canal Libremoviecomicbackup Así que decidí probar suerte en una de esas páginas Que le dan visitas y subs a todo el mundo La copia de TikTok Quay así que para rellenar el vídeo Hablaré de mi experiencia en Quay Cuando llegué Quay se sentía como una tienda para turistas en Corea del Norte Vídeos de cómo ganar dinero en Quay Algunos vídeos de gente bailando Cuando subí mis vídeos rápidamente Se llenó de visitas Llegando a 400 visitas por vídeo Y los vídeos de Konosuba Recibieron algo que les falta aquí en Youtube Comentarios Se supone que Kawai te paga a ti por ver sus vídeos Pero ni siquiera me interesó Hasta que me dijeron Que podía ganar dinero Invitando gente a unirse a Quay Y trate de engañar al sistema Poniendo mi propio código como invitado Pero me quitaron la monetización de ahí Conforme el algoritmo me iba con Osinedo Me recomendó vídeos relacionados a lo que veo Vídeos de anime Religiosos De la situación rusa Vídeos con música creepy Que no he logrado descifrar ahora Punto esa plataforma a cada rato Te manda notificaciones de canales Que ni conoces Para que los veas Así que desactive sus notificaciones Así que los sitios de alojamiento de vídeos míos Son Youtube como principal Blogger como Resplado Y Kawai para vídeos de 10 minutos o menos Cuando me aburra Resubiré vídeos a Kawai ¿Qué? Facebook ¿Me pusiste la página en revisión? Si bueno Pues me iré a otra plataforma Con juegos de azar Y mujerzuelas De hecho Olvida La otra plataforma Y los juegos de azar Olvida el asunto ¡Suscríbete al canal!